El legalismo, decía un pastor allá en Colorado, lleva más gente al infierno que el recado. El legalismo, decía un pastor allá en Colorado, lleva más gente al infierno que el recado. Gracias por las oportunidades que nos da de venir acá. Se pueden sentar. ¿Cuántos creen que Jesús nos hizo libres? Quiero ver manos. Somos libres, ¿verdad? No somos esclavos más. Amén. ¿Quién es esclavo aquí todavía? Dice que no somos esclavos ni de la ley ni del pecado. Amén. Voy a leerles dos versículos antes de empezar, que me dio el Espíritu Santo. Gálatas 4.7 dice, así que ya no eres más esclavo, sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Romano 7.6 dice, pero ahora al morir a lo que tenía, a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Amén. Y no por lo que estaba escrito en el Viejo Testamento. Amén. La Biblia habla de varias iglesias, ¿verdad? Ustedes mucho hemos escuchado sobre las siete iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero hoy vamos a hablar de otras dos iglesias nosotros. A ver hasta dónde el Señor nos da la oportunidad de llegar. Vamos a hablar un poquito sobre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. ¿Por qué vamos a hablar de esas iglesias? Porque esas iglesias tenían unas características muy, muy especiales. Esta palabra fue una palabra que recibimos en Colorado y que la traemos para la iglesia, que la traemos para el pueblo de Cristo, para todo el que quiera aprender, quiera cambiar, quiera renovar. Aquí está la palabra. Nosotros vamos a ser equipados y venimos aquí a dar lo que nosotros hemos recibido. Amén. Y le damos gracias a Dios por todas sus bondades, porque hay muchos lugares donde a usted no lo llevan ni a la esquina. Nosotros nos llevan a Colorado. El Señor, usted agarre su maletica, vamos para allá y vuelva para atrás. Somos muy bendecidos y le damos toda la gloria al Señor. Amén. Esas enseñanzas impactaron mi vida, impactaron nuestras vidas. ¿Y qué es un impacto? Cuando oímos impacto, casi siempre pensamos en un tiro, ¿verdad? Cuando ustedes dan un tiro, los que han tirado, no sé cuántos o han visto, ¿qué pasa cuando hay un disparo? Donde cae ese disparo, rompe, ¿verdad? Cambia. Eso es un impacto. La palabra de Dios donde llega, cambia, impacta. Nadie queda igual. Amén. Nosotros somos muy, muy bendecidos en esta iglesia. Nosotros somos muy bendecidos porque esta es una de las iglesias donde el Señor tiene su gracia derramada. Amén. Es una iglesia llena de amor, por fe en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner el título, por favor. Legalismo y su peligro en las iglesias. ¿A cuánto les gusta ese título? Amén. Una de las armas más poderosas de Satanás, ustedes saben cuál es? La ignorancia de su palabra, la ignorancia de la palabra de Dios. El legalismo, decía un pastor allá en Colorado, lleva más gente al infierno que el pecado. Porque cuando llegamos a una iglesia nos empiezan a poner un montón de reglas. Nos dedicamos a poner el ojo más en las reglas que en la palabra de Dios. Tenemos que fijarnos más en cosas que en la palabra de Dios. Donde hay legalismo, esa iglesia no crece, esa iglesia va a terminar destruida. El legalismo va a secar, va a matar la iglesia. Amén. En la iglesia de Antioquía fue donde por primera vez los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos. También fue el centro de envío de muchos misioneros a los gentiles. Amén. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros, el pastor está haciendo. Cuando yo llegué aquí hace muchos años, yo nací en una iglesia misionera y yo siempre he tenido en mi corazón el ver misiones. ¿Verdad? Todavía no han salido misioneros de acá, pero yo sé que vamos a salir misioneros de esta iglesia. Amén. Hay varias generaciones que vienen y el Señor ya está abriendo puertas para ir a otros lugares. Amén. También fue desde ahí donde Pablo inició sus tres principales viajes misioneros. Los tres primeros. Amén. Vamos a leerla ahorita, por favor, Hechos 11, del 11 al 21. Aquí hay mucho que decir y mucho que mirar. No tenemos el tiempo. Vamos a mirar esto, que esta es, digamos, lo que Pedro tenía que llevar de regreso y dar una información acerca de la iglesia de Antioquía. ¿Verdad? Vamos a leer, por favor, Laurita. Y he aquí. Luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entraron en la casa de un varón. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, Pedro. Una cosa que vemos aquí es como Dios habla y Dios manda y Dios hace. Porque muchas veces cuando nosotros vivimos en legalismo siempre estamos tratando de buscar nosotros a dónde llegar. ¿Verdad? No dejamos que sea Dios, que sea el Espíritu Santo el que trabaje, sino nosotros mismos. Vamos a decir, el Espíritu Santo me mandó, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo. A veces tomamos al Espíritu Santo de una manera muy, muy suave, muy respetuosa, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos esa oración, cuando le digamos a alguien, el Espíritu Santo me dijo. Porque ese Espíritu Santo es Dios mismo hablando con nosotros. No lo podemos tomar en vano, amén. Sigamos. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿De qué está hablando ahí? De que en ese momento cayó el Espíritu Santo en esa casa, como cuando cayó en Pentecostés, de la misma manera, amén. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes ven la importancia del bautismo del Espíritu Santo, la importancia total que tiene el Espíritu Santo en la vida de nosotros como creyentes. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Pedro dice, ¿quién era yo para no creer lo que Dios estaba haciendo? Y nosotros a veces nos ponemos a cuestionar a Dios en situaciones, en momentos, decimos, no, pero yo no voy a hacer esto, esto no puede ser, esto no viene de Dios, ¿verdad? A veces ponemos nuestra sabiduría, nuestra mente natural antes de lo que el Señor está haciendo a través del Espíritu Santo. Amén. Sigamos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de palabras, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos garones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué estaba con ellos? La mano del Señor. El Señor los estaba respaldando. Tenemos que aprender a dejar que sea el respaldo de Dios el que venga a nosotros, y no nosotros empujando lo que queremos que Dios haga. Amén. Un gran número, un gran número de judíos salieron de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque habían matado a Esteban. A Esteban lo agarraron a pedrada limpia, eso lo vimos allá, pastor, y lo mataron. Y uno que estaba allá al frente diciendo, mate, lo tire, le déle, era Saulo, que en ese momento todavía no era Pablo, ¿verdad? Todavía era enemigo. Entonces, ¿qué pasó? Muchos se fueron y mucha gente piensa que se fueron por temor, pero se fueron porque no querían estar en una iglesia reprimida, en una iglesia que no te dejaba hablar. Esteban se paró ahí al frente de todos los high priests, los grandes sacerdotes, y les dio un discurso, les puso todo al frente. ¿Por qué? Porque ellos no creían, ellos querían seguir viviendo salvos, pero sosteniendo la ley. Amén. Nosotros no podemos vivir ahí, nosotros tenemos que sacudirnos toda ley que haya en nosotros, porque les voy a decir una cosa. Nuestras iglesia, nuestras iglesias hispanas, si algo hasta el día de hoy le meten a la gente en la cabeza de ley, hay que hacer para recibir, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado. Amén. La iglesia de Antioquía era una iglesia donde, ¿qué era lo que había ahí? Había libertad. Había la gracia de Dios. Esa iglesia trabajaba, ¿cómo? A través de la gracia de Dios. ¿Cómo trabaja la iglesia de Hudson Church? Por la gracia de Dios, yo quiero saber y quiero pensar y quiero vivir y lo creo, que en esta iglesia se derrama la gracia de Dios. Y por ningún lugar queremos saber que hay legalismo y si hay legalismo, por una puerta entró y por siete se va en el nombre de Jesús. Amén. Cuando ellos se fueron, mucha gente, cuando la gente se va de la iglesia, cree, se fue, se perdieron, no vuelvan a la iglesia, ¿verdad? Santiago 1.1 dice, Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a todas las tribus que están en la dispersión. Esa carta era escrita a todas las tribus que habían salido de esa iglesia. ¿Ustedes saben lo que quiere decir dispersión? En griego se dice diáspora, que significa sembrar o esparcir. Para todo el que cree que cuando algo así pasa, la gente, hasta ahí llegaron, ya no van a estar más, se fueron de la iglesia, se fueron de Dios, no, no, no. Esos eran semillas. ¿Y qué pasó con esos cristianos dispersados? Ellos no se fueron para desaparecer. Más bien se fueron, ¿para qué? Para ser multiplicados. Amén. Amén. Dios es bueno y Él sabe lo que hace. Él sabe siempre lo que hace. Él tiene todo bajo control. Amén. Los judíos cristianos querían un lugar, ellos los que se fueron, ¿qué querían? Un lugar donde ellos pudieran alabar, adorar libremente, ¿verdad? No queremos estar en un lugar donde nos tienen que dar mil órdenes, mil cosas. No puedes aquí, puedes allá, no te puedes vestir así, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Tú estás faltándole a Dios. Hay iglesias que todavía se cubren la cabeza. ¿Ustedes han visto eso? Esas iglesias están en la ley, ¿verdad? Hay iglesias que te dicen a ti, tienes que ir donde un hombre a que te dé el perdón de pecado. ¿A dónde está esa iglesia? ¿Operando en qué? Totalmente en la ley. Nosotros no le podemos decir ni predicar a nadie y les digo a ustedes acá. Si ustedes me oyen a mí o a cualquier persona de acá diciéndole, ustedes tienen que hacer esto para recibir esto, estamos fuera de la gracia, estamos predicando ley y estamos equivocados. Amén. Antioquía era uno de los mejores lugares, un lugar fértil, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios. Era un lugar próspero económicamente, era un lugar donde los corazones estaban preparados para recibir la palabra. Amén. If the world didn't accept Jesus, they're going to go through things that have not even happened yet in the history of mankind. So we want people to share, to know the Lord Jesus before it's too late for them. Amén. 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 Como estamos aquí en este pueblo, hay que confesar lo que no es como si fuera. En estos pueblos de acá hay corazones preparados para llegar a donde, a recibir al Señor Jesús porque el tiempo se termina. No podemos estar poniendo leyes, poniendo tonterías al frente de Jesús. Jesús nos dio la salvación por gracia. Bueno, dice la palabra de Dios que en esa iglesia el 97% de las personas eran que gentiles. Porque en aquel tiempo muchos creían que los únicos que podían recibir salvación eran los judíos, ¿verdad? Pero así no era después de Jesús, la salvación es para todos. Ahí lo dice la palabra. Amén. Si no, ¿a dónde estaríamos nosotros hoy? O hay algún judío legítimo en esta congregación, ¿no? Legítimo por Dios, pero no legítimo de sangre. Amén. En ese lugar, ¿qué había tan precioso en esa iglesia? Yo quiero que ustedes piensen. ¿Qué había tan precioso en la iglesia de Antioquía? Era un mensaje de la gracia de Dios. Esa gente amaba el mensaje de la gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Dios nos mandó a su Hijo y nos dio la salvación. ¿Por qué? Por gracia. Nosotros no teníamos que pagar nada, no teníamos que hacer nada. Simplemente aceptar, arrepentirnos y la salvación es nuestra. Y por esa gracia de Dios, ¿a dónde vamos nosotros ahora? Al paraíso. Al paraíso. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en Hudson Church? ¿Ustedes saben que Hudson Church tiene reputación en muchos lugares? ¿Pastor? ¿Ustedes saben? ¿Y qué reputación ustedes creen que tiene Hudson Church? Que es una iglesia que ayuda, que es una iglesia que da gracia, porque si no diera gracia yo no estaría aquí hoy. Y muchos de nosotros también. Que da gracia, que da amor, que da ayuda, ¿verdad? Porque esta iglesia, las manos están abiertas y abiertas y abiertas para dar y para dar y para ayudar. Yo no sé todos los países, pero yo sí sé que pastor está bendiciendo un montón de lugares alrededor del mundo a través de los diezmos y las ofrendas. Y estamos llevando la gran comisión. Amén. En Jerusalén, ¿qué pasó? Empezaron a escuchar acerca de la iglesia de Antioquía. De la reputación de esa iglesia. Bueno, mentira, estoy hablando de algo que no está correcto todavía. Todavía no había iglesia en Antioquía. Lo que hacía eran unas reuniones masivas de evangelismo. ¿Qué pasaba en esos lugares? Todo el que iba aceptaba a Jesús, era bautizado por el Espíritu Santo. Era una cosa que nadie entendía. Decían que ni siquiera podían contar la cantidad de gente que llegaba a los pies de Jesús en esos momentos. Amén. Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Jerusalén? Decidió mandar a Pablo y a Bernabé para ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Hay algún espía en este lugar? ¿Hay alguien de otra iglesia? Seguro que sí, que viene a mirar qué hay ahí, qué es lo que hablan tanto, por qué hacen esas, por qué regalan comida y van para acá y van para allá y van de viaje. Yo quiero saber qué es lo que está pasando ahí. Seguro que hay algún espía, pero bueno. Ese espía le va a pasar lo que le pasó a los de acá y se va a quedar aquí en el nombre de Jesús. Amén. Ellos llegaron de visita a Antioquía, ¿verdad? Y quedaron totalmente impresionados. ¿Cuántos hemos quedado impresionados la primera vez que vinimos a Hudson Church? ¿Cuántos hemos dicho, wow, qué lugar? Yo vine a Hudson Church por primera vez hace como 13 años. Vine con mi mamá y mi mamá, que era una señora, ya está gozando de la presencia del Señor, pero a ella le encantó el lugar. Y no estábamos acá, estábamos en un lugar chiquitito por allá. Pero qué es lo que uno va a buscar a una iglesia, a la alfombra, a la pantalla. No, uno va buscando del Señor. Y nosotros llegamos ahí, ¿qué había? Una prédica de gracia. Mi mamá me dijo, excelente, ese pastor es un maestro. A mami le encantó. ¿Verdad? Porque a veces uno llega a un lugar y uno dice, aquí no vuelvo. No me gustó, no hay nada para mí, esto no hay gracia, no hay amor, esto no, vámonos de aquí. Pero sin embargo, ¿cuántos aquí, otra vez pregunto, llegaron a este lugar y se impresionaron? ¿Amén? ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Yo sé que hay muchos que han venido aquí como espías y no se pudieron ir porque entendieron lo que había en este lugar. ¿Verdad? Pudieron mirar a través de las paredes de la montaña, que ahí atrás había una mina y de aquí no me muevo. ¿Verdad? Porque ustedes saben que las minas están escondidas. Pero cuando no tienen el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir, aquí es donde te vas a quedar. ¿Amén? Este es el lugar para ti. Aquí hay gracia, aquí hay favor, aquí hay amor. ¿Verdad? ¿Amén? Ahí nadie tenía miedo de cometer un error o actuar incorrectamente porque la gracia tan grande que había no importaba nada. Había el mejor tiempo de adoración y alabanza. Dice que eran unos tiempos tan preciosos que todo el que llegaba ahí, una de las cosas que lo agarraba era el tiempo de adoración y de alabanza. ¿Qué les parece? A mí me encanta la oración y la alabanza en el nombre de Jesús. Bueno, la cosa es que Pablo y Bernabé se separan. Hubo un malentendido por ahí, para no me puedo ir muy lejos. ¿Qué pasó? Se separaron. Pablo se fue a hacer misiones y este se fue a otro lugar. Pero Bernabé, en su corazón, él era un hombre de Dios, amaba a Dios, anhelaba a la iglesia. Él lo único que quería era una iglesia. Entonces, él fue, buscó a Pablo de vuelta, lo trajo y empezaron a hacer la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Esa iglesia venía gente de todos lados. Se llenaba, esa iglesia se llenaba de gente de todos lados. ¿Por qué? No por lo que hacía Pablo, por lo que hacía Bernabé. Era porque ahí estaba la gracia de Dios, porque ellos no habían dejado corromper el mensaje de la gracia. Pero, ¿qué pasa? Empezaron a venir judíos de la iglesia de Jerusalén. Empezaron a quedarse, empezó a crecer la población judía. ¿Y qué trajeron ellos a la iglesia? La ley. Empezaron a enseñar equivocadamente. Empezaron a decirle a la gente, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Bueno, ¿cuántos hombres tenemos acá? Levanten su mano, hombres. ¿Qué les parece si cuando ustedes entran por esa puerta ahí, las personas que el ministro Nadir le dice, venga para ver si ustedes son circuncidados? ¿Verdad? Imagínense. Qué lindo ir a esa iglesia, ¿no? Ahí no vuelve uno nunca más. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando vino la ley, ellos querían, porque la circuncisión de nosotros no es en la carne, es en el corazón. Después de Cristo Jesús. Pero querían, ellos querían, ellos eran salvos y querían permanecer agarrados de la ley. Y así sabemos muchos aquí. Y no me digan que no, porque hay mucha gente legalista que quiere seguir diciéndole a la gente, Tú quieres ser bendecido, pórtate bien. Tú quieres ser salvo, mucho cuidado, vas a perder la salvación. Mentira. La salvación es un regalo, nadie la puede perder. Un regalo que se pagó de la manera más cara, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada en este mundo que tenga un valor ni parecido para salvarnos a nosotros. Nadie te puede decir a ti, tienes que esforzarte para ser santo. Tenemos que ser santos porque Él dice que Él es santo. Y esa santidad no la puedes comprar tú. Esa santidad fue dada a través de Jesús para nosotros, ¿verdad? Hay iglesias en que las mujeres tienen que llevar la falda por acá, ¿ok? Y hay un dicho por ahí que dice, del tamaño de la falda es la lengua. ¿Pero por qué? Porque hay gente que vive en la ley y que la santidad está en la ropa. La santidad está en el mano. Buenos días, ¿cómo me leo? No se maquillen, no se hagan mucho, no se ponen aretes. Eso es nada que ver con Dios, nada que ver con Jesús. Cuando te empiezan a decir, tienes que hacer para recibir. Cuando Jesús murió en esa cruz, nos dio todo, todo, absolutamente todo quedó para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Bajando a Jesús de la cruz para poner mis leyes. Para poner lo que yo creo que es lo correcto. Olvidémonos de todo eso, nosotros vivimos bajo la gracia. Tampoco crean que la gracia es un ticket para pecar y hacer lo que le da la gana. La gracia de Dios nos lleva, dice, a dónde, al lugar correcto, al comportamiento correcto. ¿Verdad? Nos lleva a actuar, a pensar y a vivir correctamente. ¿Amén? Porque la gracia de Dios en nosotros ha perfeccionado nuestro corazón para el servicio de Dios. No para que nosotros empecemos a poner a la gente a un lado. Hay muchos grados en las iglesias de apóstoles, esto, el otro, el otro. Entonces, yo he visto que cuando hay un apóstol, el apóstol empieza a ser una persona, que algunas iglesias hasta batas largas se ponen y toda la cosa. Aquí viene el importante de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el apóstol entra por ahí, todo el mundo casi cae de rodillas porque, wow, el apóstol. Pero la palabra de Dios dice que, el número uno, nuestro maestro, nuestro salvador, nuestro rey, no hay nadie arriba de él, es Jesús. Y aquí, 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 empezando por mi amado pastor, todos somos iguales. Cuando nosotros empezamos a creernos a alguien, es que yo aquí soy la jefa de la alabanza o la jefa de los intercesores o yo soy, no, yo soy un siervo de Dios. Cada uno de ustedes que ha cruzado esa puerta hoy sabe, la palabra de Dios dice, ¿sabe qué? Usted quiere ser alguien importante ante los ojos de Dios, sea el último, sírvale a su hermano, deje de estar creyendo que todo el mundo le tiene que servir. Pastor no está buscando que nadie le sirva, él está sirviendo y no lo digo para poner a pastor en alto porque eso tampoco me gusta cuando todo el mundo haya. No, el rey de esta casa se llama Jesús, pero él nos dio un pastor, que un pastor con un corazón humilde, que nunca anda diciendo, ando con 20 guardaespaldas, no se me arrimen, yo soy el pastor, usted no me puede hablar así, no, 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 no. Pastor está aquí al frente para que vengamos, lo amemos, le demos hard time. ¿Por qué? Porque ese es su papel, él quiere ser el pastor, él tiene que ser el que va más abajo, el que nos soporta. A mí me tiene que soportar mi pobre pastor, ¿verdad? Lorena no se olvida tan duro. Imagínense lo bueno que es, entonces yo quiero que ustedes sepan que tenemos que aterrizar y bajarnos de ese caballo blanco donde nos hemos subido, creyendo que somos alguien y saber que somos los siervos del rey de reyes, del señor de señores. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal!